Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Hace una semana estuve en Boston en la conferencia ODSC, Open Data Science, y tuve la suerte también de pasar por MIT y encontrarme con mucha gente, gente muy interesante, profesores, alumnos, estudiantes, todos haciendo cosas interesantes en el mundo de los datos. Como todos saben, Boston es un centro de innovación, y MIT un lugar en el que toda el área cuantitativa siempre fue muy fuerte, incluso en programas de maestrías en negocios. Como muchos saben, cerca de MIT está el MIT Media Lab, y en el Media Lab también están haciéndose cosas muy interesantes con visualizaciones y con datos. Tuve la suerte de encontrarme en este viaje con un buen amigo y emprendedor, Cristóbal Piñera, que actualmente está haciendo su MBA en la Escuela de Negocios de MIT, en Sloan. En este podcast, Cristóbal nos cuenta un poco acerca de su historia como emprendedor, lo que ha hecho en el pasado, algunas de las cosas que ha vivido, y puntualmente se mete después a explorar un poco lo que está pasando en MIT, en el tema de datos, las oportunidades que ve, y sobre todo hablarnos de una oportunidad en la cual ahora está trabajando, que mezcla varias de sus pasiones, incluyendo datos y fútbol. Los dejo con Cristóbal. Bueno, Cristóbal, buenísimo vernos, che, después de tanto tiempo. ¿Por qué no contás un poco de Pre-MBA, qué es lo que estuviste haciendo con Hopin, y después nos metemos en todo lo que estás haciendo acá en MIT ahora? Bueno. Primero presentate vos, así, tu background, ¿qué estudiaste? Gracias, Diego. Bueno, yo tengo una carrera un poco no tradicional en el mundo del emprendimiento, soy psicólogo, psicólogo social. No sabía eso, wow. Después de eso trabajé mucho en temas de políticas públicas en torno a la innovación y el emprendimiento, desde Fundación Chile y Fundación País Digital, encargado de la innovación. Y después empecé mi primer emprendimiento con Hopin, lo cual era un móvil web clipper enfocado a cómo hacer más intuitiva la captura y almacenamiento de datos en dispositivos móviles, esto pensando en la época del lanzamiento del iPad, con lo cual la empresa levantó un capital en San Francisco, escalamos bastante, hicimos partnership con Evernote, pero lamentablemente no monetizamos como había que hacerlo. Ajá, pasa. Y ahí, de eso mismo, de esa experiencia y con el mismo equipo y la misma empresa, o sea, creamos AppCity, la cual es una empresa que trabaja en el área de Smart Cities, estamos ayudando a los gobiernos a comunicarse mejor con su ciudadanía, usando Machine Learning, usando localización en los dispositivos móviles, ayudando en el fondo a personalizar la entrega de información para mejorar la eficacia de esta. Desde ahí me vine a ser el MBA a MIT, un MBA muy enfocado en temas de Data Scientist y en temas de emprendimiento e innovación. Y aquí estamos hablando hoy día contigo. No, buenísimo, buenísimo. Contame un poco por qué te interesa tanto la parte de Data Science, qué estás viendo ahí como oportunidades, y después nos metemos en este venture que estás armando ahora, que está muy interesante. Bueno, yo creo que desde la industria es muy fácil, sobre todo cuando uno está en el mundo de la innovación y el emprendimiento, darse cuenta de la tendencia que existe hoy día hacia Big Data, hacia, en el fondo, el edge que te puede dar trabajar, entender, y trabajar con data que tengas disponible, ya sea pública o privadamente. Los diferentes modelos, y yo personalmente tuve una experiencia donde, en Hopin, teníamos mucha data privada nuestra, y trabajábamos con herramientas de terceros, como Mixpanel, como Kissmetrics, como otras, versus el poder usar nuestros propios modelos programando en Python, en R, directamente como Chef of Marketing o como Chef of Sales. En el fondo eso fue una historia un poco personal, y me interesaba mucho poder trabajar ese lado. No me cabe ninguna duda que es una tendencia que lo único que le queda es crecer. Hoy día cuando uno habla de Big Data es como cuando hace un tiempo alguien alzar la innovación, es una palabra que está manoseada, que todos usan, pero poco entienden, pero para allá va el mundo. Y me interesa mucho adquirir la herramienta, me interesaba mucho aprender a utilizarla de la manera más adecuada, y poder aplicarla a cualquier futuro venture que emprenda. Solo para curiosidad, y nos metemos a hablar en otro tema, ¿qué tipo de materias estás viendo acá que tienen que ver con Data Science, o que te están metiendo en este mundo? Sí. Bueno, MIT es un enfoque muy analítico, un enfoque muy matemático, y acá tenemos materias como Data Models Analysis, Analytic Edge, que es una materia que está abierta a través de la plataforma vocacional de MIT, es la más popular, y la plataforma vocacional de MIT es E-Tex, y cualquiera puede tomar ese curso. Es una introducción muy buena a los modelos de Machine Learning, de trabajo de data, de regresiones, optimizaciones, Random Forest, Cards, y muchos otros modelos de procesamiento de data. También Analytics for Management, y hay un sinfín, hay Intro to R, Intro to Python, hay un montón de ramas que no son solamente del MBA, sino que son de Computer Science, y que uno tiene acceso acá a tomarla. Recién, hace un rato, estábamos hablando, y hablaste del caso de lo importante de, obviamente, conocer todos estos tools, y todas las herramientas, y todos los algoritmos que se pueden usar, pero dijiste algo que me pareció súper interesante, que es, a veces, eso obviamente cuenta, pero es mucho más importante el tener la pregunta adecuada, y hacerla en el contexto adecuado. ¿Por qué no hablás un poquito de eso? Porque me pareció súper interesante el comentario. Sí, bueno, acá cuando uno empieza a meterse en estos modelos, siempre hay muy buenos ejemplos de cómo se ha aplicado esto en grandes empresas. Netflix, Google, Facebook, Amazon, y siempre encuentras casos donde la utilización de Machine Learnings y de Data Models, lo ha ayudado a optimizar profits, a reducir costos, a anticipar tendencias del mercado, o incluso a entender mejor los clientes, a anticiparse a conductas, hay millones de aplicaciones. El problema es que, como yo lo veo, es decir, cómo uno obtiene la pregunta, que es la idea unida para su industria, que eso va cambiando de lado a lado, pero yo creo que lo más difícil es encontrar la librería adecuada para poder contestar esa pregunta. En el fondo, digamos, si yo quiero aumentar mis ventas, entendiendo mejor, por ejemplo, en AppCity, qué comunas debieran ser las que yo debería vender. Ok, podría usar un modelo de regresión viendo los lugares que ya llevo trabajando, cuáles son los que tienen mi mayor éxito, pero entender cuáles son los parámetros que tengo que estar midiendo en esos lugares, y también, incluso si no entiendo, que sean accesibles para mí, yo creo que es un desafío que es muy grande, sobre todo para empresas pequeñas que son nuevas en este tema. Bien, buenísimo, buenísimo. Y ahora quisiera que nos cuentes, este es un podcast para gente que le interesan los datos en Latinoamérica, así que a muchos en Latinoamérica nos interesa el fútbol, y vos estás haciendo algo que es súper interesante, me pareció muy divertido, y mezcla data, fútbol. ¿Por qué no contás un poquito de esto? Bueno, sí, como buen latino aquí, vinimos a reivindicar la palabra fútbol, sacando el tema de soccer del lado, y un poco lo que yo estaba buscando para el proyecto, que es un proyecto que nace como un proyecto académico, que vamos a trabajar durante GFC, que es una aceleradora de MIT, busca juntar varias pasiones que tengo, la tecnología, por un lado claramente, analytics, y deporte. Y nuestra idea es ayudar a los equipos de fútbol a incorporar la data dentro de su toma de decisiones. Esto ya existe a nivel profesional, grandes equipos como el Manchester, el Real Madrid, Barcelona, usan soluciones profesionales, que tienen equipos de data scientists, tienen hardware, pero son soluciones que cuestan más de 100.000 dólares. Sin embargo, la tecnología que hoy día se utiliza para medir gran parte de esto, ha decrecio sus costos exponencialmente en los últimos 10 años. En el fondo ya un heart rate monitor, un GPS, un medidor de oxígeno, son cosas que son triviales de encontrar. Entonces nuestra idea era cómo llevar esto al completo opuesto de los profesionales, que son los equipos amateur que en Latinoamérica tanto conocemos. Equipos amateur me refiero a equipos que juegan una liga recurrentemente, que hay un alto nivel de compromiso con el equipo, que hay una pasión muy, muy grande por el fútbol, un compromiso con mejorar, pero que no tienen acceso a ningún tipo de tecnología porque A, no las conocen y porque B, no tienen tampoco el presupuesto. Bien. Entonces nuestra idea era construir una solución de software y hardware que ayudara a los equipos a ciertas métricas claves que los pudieran ayudar a mejorar cómo entrenan y cómo juegan. Métricas como, por ejemplo, análisis de posición en camcha, distancias recorridas, nivel de esfuerzo, y de esa manera poder ayudar al capitán o al entrenador del equipo a hacer análisis post-partido. Por ejemplo, qué pasó cuando metimos un gol, qué pasó cuando nos metieron un gol, dónde estaba parado cada jugador, cuánto jugó cada uno, cuánto estuvo recorriendo, cuáles fueron los jugadores que estuvieron más quemados durante el partido, etc. Y idealmente usar toda esta data para mejorar su estrategia. Qué bueno, qué bueno. Este podcast también enfoca justamente eso, al tema de emprendimiento en temas de datos y creo que sería buenísimo que seas exitoso con esto porque mi equipo de fútbol podría jugar mucho mejor. Estamos de acuerdo que sería buenísimo. No, no, muy, muy, muy interesante. Mira, muchísimas gracias, mucha suerte con eso y bueno, estamos en contacto entonces. ¿De qué equipo eres, Diego? Ah, bueno, en Costa Rica del Zapriza, en Argentina de River y obviamente hinchando por Argentina en el próximo mundial, a ver si esta vez no nos quedamos con el segundo puesto. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Cristóbal. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook. ¡Gracias!